¿Creen que de nuevo hay que adaptarse y evolucionar? La respuesta es clara, no, no hay que de nuevo adaptarse y evolucionar. Sencillamente lo estamos haciendo continuamente. Por eso, Sapinsa lleva tanto bagaje en esa evolución y esa adaptación. Ahora hay una nueva transformación, como es la palabra que está de moda, y lo que conseguimos es, con nuestro bagaje, poder evolucionar. Como os decía, Sapinsa ha sabido y sabe adaptarse y evolucionar. Tantos años lo demuestran, tantas referencias, tantos profesionales, tantos éxitos, tantos problemas que hemos sabido resolver. Podríamos hablar de sistemas, tecnologías, experiencias, concretas, pero solo queremos incidir en seguir facilitando los modelos de negocio. Todo, evidentemente, parece sencillo, pero lo importante es practicar la sencillez. Y Sapinsa lo sabe hacer y lo hace.